Bien, aquí vamos a seleccionar el diseño, en mi caso voy a seleccionar naranja, la guía siguiente. Aquí vamos a crear una nueva estapa. Y ponemos aquí un link, cualquier link puede ser, yo voy a seleccionar este, ponemos ok, y ponemos el nombre aquí, cualquier nombre porque eso lo vamos a eliminar. En el siguiente, y ahí ya tenemos la estructura básica de nuestro API.